¿Qué pasa si te hago un ejercicio de esta manera? Y te dicen convertir de grados a radianes. Te voy a enseñar un truco. ¿Qué es lo que vas a hacer? Colocar pi por radianes sobre 180 grados multiplicado por los grados que te están dando, 45 grados. Grados con grados se simplifica. Y después dices 45 entre 180. Dices 45 entre 45 a 1. 180 entre 45 te va a dar a 4. Y dices un cuarto, un cuarto por pi radianes. Pi radianes. Es decir que 45 grados es un cuarto de pi radianes. ¿Y lo tienes resuelto? Así de fácil.